Ya empezaron las vacaciones, bien, chévere, ya empezó el mundial, súper bien, súper chévere. Hoy son las elecciones de presidente, chévere porque ya termina toda la mierda de Facebook y de cadenas y de noticias falsas de todos los lados, por lado y lado. Y pues, regular porque igual, bueno, si va a cambiar, vamos a tener otro presidente, pero pues... Hoy ya no es el día del padre, dentro de ocho días, no tan chévere. Bueno, hoy es un día de sentimientos encontrados. Esta es la Universidad Autónoma de Ucaramanga, estamos por la parte de abajo. Afortunadamente ya hoy se acaban las elecciones, toda esta época electoral, que él ya me tenía un poco mamado, la verdad. Al final de este blog tendremos un nuevo presidente de Colombia. Para mí, la verdad, cualquiera de los dos, pues no da lo mismo, pero no hay drama. O sea, ya mañana ya a todo el mundo se le va a olvidar, ya para qué armar drama sobre eso. Nos ha descrito alguna gente diciéndonos que no hablemos de política ni de religión, pero pues a ver, yo la verdad, yo no le veo ningún problema de que hablemos de política y religión, siempre y cuando sea de una manera coherente o por lo menos analítica y respetuosa con la otra gente y con otros pensamientos, no le veo ningún problema porque es expresar lo que yo pienso al respecto y precisamente para eso se tratan estos blogs, para que la gente vea lo que está, lo que uno piensa. Si quiero expresar alguna idea, pues la expreso, para eso son los blogs, o si no, no los hacía. Yo tengo una postura política, pero yo trato de ver las cosas desde un punto bastante objetivo para poder tomar la mejor elección. A cada uno de nosotros nos entregan una oportunidad, un poder de decir, oiga, usted, ¿qué opina sobre este tema? Y eso es una decisión que se toma entre toda la gente, de eso se trata la democracia. Si a mí me dan ese poder, pues yo tengo que aprovechar ese poder y tratar de hacerlo lo más consciente posible, lo más responsablemente posible para poder tomar la mejor decisión posible. Hay gente que no entiende aún que el bien común siempre va a ser más próspero para el individuo que el bien individual, es decir, trabajando en grupo, pues se puede llegar más que trabajando solo. Eso es, yo creo que, pues para mí ya es algo básico, que yo ya lo tengo interiorizado y que para mí es un principio básico. Sobre esas bases, pues uno empieza a pensar y a tomar una decisión con respecto a qué es lo mejor, qué intereses particulares o cuáles son sus prioridades para tomar esa decisión. Pero pues eso depende de cada persona, de cada prioridad, de las cosas que usted decida como prioridad para su vida y para tomar su decisión. Son decisiones propias, yo no me puedo meter en qué a usted le parece más importante que a mí. Expongo mis opiniones de la mejor forma y si la gente comprende lo que yo estoy diciendo, pues de pronto lo pensará. Podrá o no cambiar de opinión, no cambiar, pero quedarse con la idea. Si usted después de ver eso sigue pensando igual, pues ok, bien. Cada uno tiene la libertad y de eso se trata, ¿no? Tener la libertad. Bueno, ya voté el ambiente acá, todo está súper relajado, me demoré como dos minutos nada más. Ya se hizo el trabajo. Así de fácil es votar. Si a usted le dan un poder para decidir tan grande, tómese el tiempo, haga su tarea responsablemente, porque la decisión que se va a tomar pues es una decisión importante. El problema está ahí precisamente. La gente quiere convencer a la otra gente a las malas, convencerla de una forma irrespetuosa, convencerla diciendo mentiras. No veo el problema de hablar de política y religión. Yo perfectamente, cualquier persona que me pregunte sobre política y religión, yo les pongo mi punto de vista y ya. Usted no está obligado a pensar lo mismo, pero respétenme lo que yo pienso. Hoy gano México, claro que sí, le gano México a Alemania. Saludos a Manolo. Manolo, felicitaciones por esa victoria de todos los mexicanos. Y ya estamos aquí en el Parque Bolívar porque voy a votar aquí a media cuadra. Si queda Petro, pues bien por mí, pero pues igual va a ser, o sea, cualquiera de los dos que quede, uno no sabe si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Menos mal existe el fútbol. Ah, bueno, ¿por qué hoy no es el día del padre? O sea, ¿cómo llega alguien a decir, oiga, sí, no, pasémoslo, pasemos el día del padre, porque son las votaciones, pasémoslo al día que juega Colombia? ¿Qué? O sea, ¿no se da cuenta que donde llega a perder Colombia todos los papás ese día van a estar tristes? Ningún papá va a estar feliz si Colombia pierde. Si gano, tú apuestas o un 100% o todo o nada. Exacto, porque si hoy, si hubiera sido hoy, por ejemplo, la mitad de los papás estarían tristes porque la mitad van por Petro y la mitad van por Duque. Entonces ahí sería otro porcentaje que va a la fija. Bueno, una cosa... Va a la fija de la mitad que ganan y la mitad que no ganan. En cambio, de hoy en 8, hay las mismas posibilidades, pero de que pierda o de que gane, o sea, del 100% o del 0%. ¿Cómo me cambia el día? El Padre ha sido un día para otro. Ah, ¿ya conocen mi billetera? Copa y la Bestia. Copa y la Bestia. Propósito de sacar la cédula, vean esta billetera tan divina. Copa y la Bestia. Diablo Design. Y los... Esto sí lo hice yo. Los stickers para pegar por ahí. Bueno, voy a ir a votar ya. Ya cumplí con mi deber de votar. Hace 8 años fui voluntario de la Ola Verde de Mucus. Él pasó a la segunda vuelta y en la segunda vuelta, pues como que Juan Manuel Santos lo superó como por el doble. Ah, bueno, yo digo, Pope, ¿ya votaste? Sí, claro. Algunas personas se molestaron cuando estábamos hablando de política. Hemos hablado dos veces de política, pero es algo importante, ¿no? Como igual es la opinión de cada quien y... Yo voy a votar por Petro y ya, relajado. Bueno, si ven, eso es lo que les está hablando ahorita. Bueno, les venía contando que hace 8 años que estaba en la Ola Verde con Mucus y yo estaba en la universidad y todavía tenía muchas ilusiones. Todavía tenía esperanza en la sociedad. Hubo un momento de mucha euforia, de mucha gente y como que un... Y precisamente hay un documental de la Ola Verde que se los va a dejar por ahí. A lo que hoy es que desde hace 8 años hasta el día de hoy se ha aumentado por lo menos en porcentaje, yo creo que otro 20. Ya hoy, por lo menos, bueno, pues por lo que he visto en las encuestas y por las matemáticas que hice en la primera vuelta, como que el 40%. Es decir, ya tenemos más gente en el voto alternativo, en el voto independiente. Y eso es natural porque después de las generaciones, los viejos ya seguramente piensan otra cosa y tienen por qué pensarlo porque precisamente ahorita me encontré a un señor, las palabras literalmente fue, Uribe nos arregló el país. Y lo entiendo porque obviamente ellos son comerciantes, había unos ganaderos. En ese momento específico sí tuvieron una mejora económica, tuvieron una mejora en calidad de vida. Lo que pasa es que ya estamos 8 años después de que salió Uribe. O sea, hoy el país no es el mismo que hace 8 años. Entonces, pues las ideas ya van mejor, ya van avanzando y pues ya pasamos una etapa, pero queremos seguir la siguiente, ya no queremos seguir viendo la etapa que ya pasó. Que eso era básicamente como el discurso de Fajardo. A mí Fajardo la verdad me dolió mucho. Yo venía pensando, ojalá hubiera hecho mi voto, hubiera votado por Fajardo ahorita, pero no le alcanzó. Pero estuvimos muy cerca y eso justamente va a ser lo que dice él. Independientemente de quién gane hoy, pues yo tampoco soy tan dramático, yo no creo que hay, no, se va a acabar el país, o sea, no va a pasar nada. Llegó. Bueno, igual no pasa nada, los que voten por Duque y por Petro, la idea es que pues todos podamos convivir y tener tolerancia con las ideas de la otra persona. Y dejar trabajar a la persona que ya... Exacto, dejar trabajar, el que se monte, pues sí, que haga lo posible para que haga las cosas bien. Y ya, eso es lo único que hay que pensar y no seguir con tanta mierda en redes. Bueno, eso es lo único malo que me ha parecido de la campaña de hace 8 años, que yo estaba con Mokus a esta, que hace 8 años las redes no tenían tanta importancia como ahora. Esta campaña especialmente tuvo mucha importancia las redes, hay que usarlas de una mejor manera. La idea es que sea un debate sano, que yo pueda intercambiar ideas con usted, usted me pueda decir cosas que usted piense y yo las que yo pienso. Y ya, y si yo lo... y si usted cambie para ser bien, y si yo cambie para ser tan bien, y si no, pues tan bien. Fin, fin de la regañada. Hablando de Petro, vamos a buscar un aguacate por ahí en cualquier esquina. Necesitamos encontrar un aguacate. ¿Dónde habrán aguacates? Operación Buscando al Aguacate en las calles. Los aguacates, miren los aguacates. Este son de la polis. Este son de la piece. Este son de la polis. Este son de la biz. Ya encontramos el aguacate. Encontramos el aguacate. Ya, compramos los aguacates Tres aguacates Iván Duque 10 millones 313 mil 999 votos Lo que corresponde al 53.95% Y está el perfil del presidente electo Iván Duque Pues bueno, tenemos nuevo presidente Y es Iván Duque Ya, ya, 90% Presidente Iván Duque Bueno, felicitaciones a todos los que iban por Duque Según lo que estoy viendo hoy El voto alternativo independiente Ha subido por lo menos Casi 20 puntos porcentual Eso es bien Vamos a ver en 4 años que pasa Ojalá siga subiendo Probablemente la próxima elección pinte mejor Ojalá Pero bueno, esto está bien Vamos a ver, ojalá le vaya bien Ojalá le haga buenas cosas Don Duque Otro punto bueno es que ya mañana no tendremos más política por Facebook No No tan intensamente Ya mañana Por fin vamos a dedicarnos al fútbol Ojalá Y Más Ojalá lejas